de las familias del barrio Villa de Guadalupe, Medellín, que se encuentran en riesgo por una falla geológica en el sector donde están ubicadas sus viviendas. Los habitantes tienen que desalojar sus casas, pero no saben a dónde ir. Para doña María Ligia Maciud, esta podría ser una tranquila tarde sentada afuera en la acera de su casa, pero no es así. Eso empezó con unas rajaduritas pequeñas y muy ligeramente se fue agrandando esas rajaduras. Doña María Ligia tuvo que sacar todo y dejar su casa, según le dijeron, antes de que se le caiga encima. Yo estoy pues ahí de arrimada de la hija mía por este momento, pero usted sabe que no tiene muchas cositas y todo, y eso es difícil uno acomodarse pues con todas las cositas donde llega. Esa es la suerte para unas 40 familias del sector Agripina Montes en el barrio Villa de Guadalupe, en Medellín, que recibieron la noticia de que sus viviendas estaban construidas encima de una falla geológica, que está a punto de derribarlas. Estamos pues preocupados por las fallas geológicas que se están presentando en el sector, y es una preocupación muy grande porque ya nos suspendieron pues la red de gas, en estos momentos varios vecinos del sector se encuentran cocinando pues en fogón de leña. La vida les cambió y ahora no saben qué hacer. Estamos a la espera de que el ISBIME se comunique con nosotros y hasta el momento no ha sido posible, por tal motivo estamos prácticamente a la deriva. Los afectados están programando un plantón para este lunes, buscando llamar la atención de las autoridades para que les ayuden a resolver la situación.